Y bueno, no es cierto, esta mañana, Olguita, no es cierto, como todos las conocemos, Olguita Vázquez, ella anotició, no es cierto, por una marcha, por la quita de pensiones, ¿sí? Y realmente llamamos a la solidaridad de toda la gente, ¿sí? Porque esto nos va a tocar al vecino, al familiar, al amigo, a todos nos toca el tema de pensiones, ¿sí? Yo cuando estaba como funcional en la Secretaría de Hacienda Social, he dado pensiones conjuntamente con el municipio, pero se entregó a gente que realmente les correspondía. La Nación lo que tendría que hacer es rever, ¿no es cierto?, todas las pensiones. O sea, hay muchos, o sea, todos van quedando sin pensiones, al barrer, digamos. O sea, esto va a ser una quita al barrer, si no hacemos nada, esto va a terminar en un conflicto muy grave. Para mí es así, realmente, porque hay gente que está esperando mensualmente su dinero por discapacidad y que no lo tengas, y que no te avisen, no manden los comunicados que le van a quitar, entonces uno está sabiendo. Pero imagínate una cuenta, que vos sacas una zapatilla, después se te va el interés y todo lo que te cobran, ¿quién lo va a pagar? El Estado no te lo va a pagar, ni te va a dar un interés de aquella que te cobra la zapatilla y te lo va a sumar.